Un color que llama la atención este Hola como están bienvenidos a mi canal de nuevo Bueno ustedes ya vieron el título y van a notar que este video es un poquito diferente a los demás Vamos a estar tratando un solo tema y bueno vamos a comenzar Ustedes pudieron ver al inicio que fui a comprar un Copic para hacer lo que hizo una chava de Estados Unidos Si no estoy mal así que vamos a ver cuánto aguanta o cuántas hojas puedo llenar con este marcador hasta que se acabe Voy a dejarlo descansar por ratitos para que la tinta baje y todo eso Así que vamos a exprimirlo al 100% y vamos a ver cuántas hojas podemos pintar con un Copic nuevo Pero bueno ya tenemos aquí hojas opalina Traté de que las hojas fueran lisas pero no lo suficiente para ser satinadas como una hoja Y que no absorbieran tanto el marcador porque así vamos a poder utilizarlo al máximo Sé que no son las exactas para Copic pero la mayoría de personas no utilizan hojas de Copic para dibujar con Copic Así que vamos a usar opalina y a ver qué tal nos va Y bueno como pudieron ver fijé la hoja con masking tape al tablero y esto es por dos razones La primera es que me gusta que se le vea ese marquito bonito creo que se ve más presentable Y la segunda es que si mancho el tablero con el Copic eso ya no va a salir y en los futuros videos se van a ver esas manchitas Y la verdad es que no me parecía muy bonito digamos pero bueno fue por eso que le puse el masking Y como pueden ver aquí estoy usando el 100% del Copic Lo compré solamente para este video y bueno como les dije no lo quise gastar para saber cuántas hojas pinta con el 100% Y bueno aquí ya terminamos la primera página y bueno ustedes pueden ver que el color es uniforme Obviamente no se va a mezclar porque utilice la punta biselada y bueno no es la que nos permite ser degradado Sin embargo el color de acá hasta acá parece bastante normal Así que esta hoja la llenó perfectamente Así que vamos a seguir con las demás y veamos qué pasa con el resultado Y bueno recuerden que siempre pueden decirme en los comentarios qué opinan del video Y si tienen alguna otra propuesta también pueden decírmela La mayoría de videos que hago es porque ustedes me los han pedido Así que bueno ya saben que si ustedes me comentan qué quieren posiblemente en el próximo video haga eso Y mis redes sociales también se las dejo en la descripción y aquí en la pantalla por si quieren ir a seguirme Y bueno lo que estoy notando ahorita es que comenzamos bastante bien pero acá ya estoy notando que al marcador le está haciendo falta tinta Porque ya no está quedando tan uniforme y en cada trazo se ven como varios rayoncitos Eso es porque ya no tiene mucha tinta Así que si sigo con la siguiente hoja de seguro va a dejar de pintar completamente Así que lo voy a tapar voy a esperar un buen rato para que si tiene tinta pues baje y sigamos pintando Pero por el momento ya podemos ver que está fallando en esta parte que fue la última parte que pinté Así que vamos a esperar un ratito y vamos a continuar con la siguiente página Como pueden ver aquí ya van dos hojas pintadas Esta se ve más potente y está más opaca pero bueno vamos a seguir hasta que muestre ese hijo de puta A ver que tanto pinta Esto lo voy a hacer con redes verticales para variar un poquito Porque hay que variar en la vida amigo mío La puta madre Oigan me fui a cagar me fui a ver tele fui a Sí bueno solo eso más que todo y sigue igual así que no tengo muchas esperanzas para este video la verdad Ya empecé a rechinar pura llanta esta mierda Oigan les quiero contar una anécdota ya que estamos acá No sé si ustedes alguna vez han tenido dolor de estómago y van al baño y se les quita Pues yo fui al baño y me dio dolor de estómago Pero bueno después de escuchar estas fuertes declaraciones vamos a continuar con el video Y como pueden ver esta es la tercera página Y el marcador se nota que ya está muriendo Que ya está dando lo máximo que puede Pero como les dije vamos a exprimirlo al 100% Así que me levanté Comencé a agitarlo sacudirlo y todo Para que la tinta bajara un poco más Y vamos a comprobar si funcionó pintando otra página La verdad es que no sé si va a funcionar Pero bueno la verdad es que sí sé Pero el punto es que ustedes no saben todavía Así que vamos a comprobar si pinta otra página Y como ustedes pueden notar el marcador ya está dando todo de sí Ya está muriendo digamos Y la presión que estoy usando y que usé en todo el video es normal Aquí estoy forzándola un poquito más Pero no quería hacerlo tanto porque vi el video de la chica En el que hacía pedazos la puntilla Y yo no quería eso porque bueno Si va a pintar pinta y si ya no tiene tinta Ni porque lo aplastemos contra la hoja va a pintar saben Así que bueno este sería el último resultado con la mina biselada Y ahora vamos con la punta de pincel Porque pensé que de seguro tenía más tinta Así que como pueden ver está pintando bastante Pero esto no duró mucho Y ustedes van a ver a continuación en el video Que muere a medias de la hoja Pero bueno hay que ser sinceros Y la verdad es que he probado Sharpie y Big Markie Y no pintan ni siquiera una hoja Incluso he probado las imitaciones del Copic Y vale aproximadamente 3 dólares Y bueno para los que no saben El Copic Sketch me costó 12 dólares Pero si hacemos las cuentas Las imitaciones pintan solo una página Así que sale mejor comprar un Copic Sketch Que te va a durar mucho más que la imitación Así que como les dije el Copic pinta bastante decente Pinta una cantidad considerable digamos Y bueno hasta aquí sería el video de hoy La verdad es que me pareció una idea muy bonita Muy entretenida Y son de esas cosas que jamás te vas a preguntar en la vida Pero cuando miras el video de seguro decís Necesito saberlo Espero que les haya gustado mucho este video No olviden apoyarlo con un like Y si no están suscritos suscríbanse Y activen la campanita para todas las notificaciones Y eso sería todo Hasta la próxima